Atención al interior, que Gendarmería tuviera que reprimir, serán descontadas de los gastos del erario público. Para que el empleado estatal, que es quilombero por entronomacia, sienta en el bolsillo el costo de su enojo. Permiso, tomá. Queremos la garrafización de las fronteras. En el plano energético haremos caminar, escuche, haremos caminar a todos los desocupados por una cinta sin fin que llevan una especie de rodillito con un ejecito que mueve un cosito y que eso produce cierta energía que nosotros no la ahorramos. Entonces no utilizamos atucha y se la, ya que es redondita, no la podemos meter. O bien se la podemos vender a los chilenos para que si quieren se la metan ellos. Los pobres serán asilados en tierra del fuego. Lindo lugar, piola, tranquilo, el pobre está ahí, se caga de frío, pero no importa. Y en el caso de hacer declaraciones políticas, se los erradicará al Paraguay. Para que no afeguen el camino a las reservas donde vive la gente como uno, ¿no es cierto? No, bueno, te vas al country, al country, y vete a su tipo, a la pobre gente. Será ese el fenefe de mi gestión. Como dijera el general Alberto Pandurra, ese es el modo de eliminar el botafogo desde el tronco. Y para terminar voy a bajar el IVA al 15%. Pero voy a implementar el impuesto al carozo, que será solamente el 10% de todo. Es solo un impuesto de emergencia para paliar pequeñas necesidades que tenemos en áreas que nosotros son fondos como reservados, que nosotros no queremos decirles para qué, para que usted no se haga mala sangre. Para que usted pueda vivir tranquilo. Yo no quiero hacerse mala sangre. Usted métale para adelante, ponga la plata, sea buen contribuyente, cállese la boca, que nosotros nos encargamos de todo. Quédese absolutamente tranquilo, siéntese, siéntese. Ahora, si usted está parado, se sienta, siéntese. No sigo hasta que no se sienta, ya está, se sentó. ¡Ramal que paga! ¡Ramal que cierra! Nada más, lo único que dije, buenas noches.